Hola, acá estamos en otra entrega de Los Miserables. Los Miserables, les cuento o les contás? Arranca vos y yo meto ahí en un bocadillo. Hoy queríamos salir, hoy queríamos llegar a la ciudad porque nos quedaba poca comida, o sea en realidad a mí me quedaba comida hasta ahora, y Isa ya viene media hambrienta hace días. Ayer subimos el Mount Whitney, 4.400 metros de altura, con poca comida yo ya, o sea con poca comida lo subí, me costó la altura, pero impecable, pero era como que está, hasta acá, y hoy estuvo el Forester, el Forester Pass, y estuvo complicado, y estuvo complicado, entonces yo me gasté todo, entre los nervios y todo, me gasté todo lo que tenía, de energía. Y está, los que nos quedaba, vamos a mostrarle el beer, no es que se le haya comido el oso la comida, a ver, mostrales lo que le queda a vos. Este es mi beer canista más pequeño, estaba lleno, y había bolsas además de comida, estaba lleno, miren, esto es lo que me queda. Eso es lo que le queda. Avena, un cosito de avena chiquitito, y una barra de proteína, esta es toda mi comida. Bueno, y a mí no me queda mucho tampoco, me queda una tortilla, una de avena, té, no me queda casi nada. Andan bien tus cosas igual, Mercedes. ¿Me decís que andan bien? Yo. La cosa es que nos regalaron comida, ahora llegamos acá y les tiramos a uno, sí, no tenemos comida, teníamos que salir hoy, y a ellos les sobraba, no están haciendo la PST, están haciendo tipo un hike de unos días, y nos regalaron unas cosas que Isa las tiene canutadas ahí. Acá les muestro. Y vamos a tener que ir apurando el video, Isa, ¿sabés por qué? Porque creo que le quedan dos minutos de pico a la memoria. Ah, sí, la memoria, la otra memoria se rompió. Para aumentar nuestra miseria, ayer que subimos al Mount Whitney, y hoy que hicimos el Foret Spar, se nos rompió esa memoria, y justo la habíamos cambiado ayer, porque esta estaba llena, y perdimos todos los videos del Mount Whitney y los de la subida. ¿Qué pasa? ¿No te comás la comida? Bueno, eso es lo que nos regalaron hoy, así que creo que estamos salvados. Y aparte, yo que le dije, Marce, mañana hacemos no sé cuántas millas y llegamos al puerto. Ay, se acaba la memoria. No, fui yo la que tuve que decir, no, basta, no me da la comida. Y se acaba la comida, se acaba la memoria. Y bueno, ahí estamos en nuestra miseria, pero ya mañana salimos, estamos bien igual y re lindo día. Estamos bárbaros.